Acá estamos, recién terminamos de desayunar y estamos yendo a pasear un poco a mirar a ver cómo está el mar para esta tarde, que es la competencia y vamos, así ahora vamos a dar una vuelta con el grupo de todos los monedores de Santa Fe tanto adaptados como los convencionales, los profes A ver, estás integrando la delegación santafesina, ¿para qué cosa? Para los juegos nacionales de plaza Y vos vas a nadar, pero hay que ver juegos de playa, ¿en qué condiciones? ¿Nadas? ¿Aguas abiertas? Sí, esta tarde tengo que hacer dos kilómetros en el mar Sí, es una prueba de dos kilómetros En el mar, sí, aguas abiertas ¿Es la primera vez que vas a nadar aguas abiertas o yo la hiciste antes? No, primera vez en el mar, aguas abiertas yo he hecho, va a volar el cruce del lago todo año En Rumipal y también he hecho varias travesías He hecho varias travesías en el río en Paraná Pero sí, en el mar es la primera vez Y cuáles son las expectativas? Sí, la mejor es siempre, entregar todo como siempre Y que sea, será lo que deba ser Pero sí, con muchas ganas O sea, ayer ya estuvimos probando Hicimos una pequeña ambientación Y hoy, a dar todo ¿A qué hora va a ser la prueba? A las 4 de la tarde, sí, por lo que la verdad es la de natación adaptada ¿Y cuántos competidores serán más o menos de toda la Argentina? No, de todos los deportes son más de 1.500 deportistas Pero de natación adaptada no sé en cuánto habrá No está todavía el número ¿Y de Santa Fe de natación adaptada? ¿Cuántos son? Somos dos Yo y un chico de Santa Fe De la selección Santa Fe ¿Y cómo se dio la oportunidad de llegar a la selección Santa Fe? ¿Fue una propuesta? ¿Cómo fue la historia? No, yo ya estaba pre-seleccionado para los juegos anteriores Para el anterior que se hizo en el río en Paraná Pero justo me coincidía con otro evento que yo tenía Entonces no participé Y fueron otros deportistas Y ahora En este ya nos llevaron a los que no tuvimos la posibilidad de ir al anterior Y bueno, nos llamaron a este Caminando, estamos viendo para dónde tenemos que hablar Disculpame, por eso después de ese nada Está bien, escuchame, ¿ya practicaste ahí en el mar o no? Sí, ayer nos tiramos Estuvimos una horita más o menos nadando Yendo y viniendo, porrando las olas ¿Y es muy distinto a lo que venías nadando habitualmente? Sí, es distinto Pero además lo que te mata es el agua Salada, de frente al lado sale en la boca Y ya sabes, por el momento es imposible Pero bueno, habrá que aguantarlo Es que vamos a encontrar la forma Ya está Y el agua está fría, digo ¿Hay que utilizar traje especial o no? Sí, hay que usar el traje neoprene que es obligatorio Y no, la primera sensación Ayer cuando nos tiramos a entrenar La primera sensación fue de que estaba fría Pero una vez que arrancamos O sea, anduvo bien No se siente tanto frío Así que, no, se soporta Con el traje neoprene se soporta bien Bien